Daisy Nieves, una de las implicadas en el asalto a un carro de valores, en el norte de Valladupar en abril de 2023, fue decada en libertad debido al vencimiento de términos procesales. Es de anotar que Nieves aún sigue vinculada a dicho proceso. Muchas gracias, primero que todo darle un saludo especial a uno de los mejores medios como es CNC Noticias. Un saludo con todo mi aprecio a su director y a usted, Yulier, una de las mejores periodistas que hay aquí en la ciudad. Pues sí, Yulier, el día de ayer hicimos una solicitud de vencimiento de términos ante el juzgado segundo penal municipal, el cual la honorable juez Yulier, segunda de control de garantías, ha acogido nuestra solicitud y ha decretado la libertad provisional de mi representada, la señora Daisy Nieves. Como ustedes pueden apreciar, este fue un caso de connotación nacional, ya que el 30 de abril del año 2023, estas personas se vieron presuntamente involucradas en un hurto a un camión de labrín. Venimos adelantando una defensa, pues no éramos quien inicialmente había tenido el case. Una vez nos contrataron, Yulier, hicimos una revisión exhaustiva del caso. Presentamos esta solicitud de libertad, la cual salió avante el día de ayer. La honorable juez segunda municipal de control de garantías ha otorgado la libertad provisional a mi representada. ¿En qué etapa avanza este proceso penal? Bueno, Yulier, el proceso en este momento se encuentra en las audiencias preparatorias, pues vamos a continuar con la defensa de la señora Daisy a demostrar su inocencia dentro del presente caso. Ya tuvimos un triunfo, como dice uno, los triunfos tempranos, como fue que al menos mi representada afronte el resto del proceso en libertad. Es la primera, Yulier, que ha salido dentro de este asunto, pues, si usted recuerda, los hombres se encontraban privados de la libertad en la tramacúa, y mi representada y la otra señorita se encontraban en la cárcel judicial, el cual el día de ayer, una vez la señora juez tomó la decisión en derecho, ya que estos son factores objetivos, al encontrarse los términos procesales desbordados, no le queda otro camino a la judicatura, sino conceder la libertad provisional a mi representada. Ella estará vinculada al proceso, pero ya afrontará el proceso en libertad, Yulier. Venimos haciendo una labor, una excelente labor. El pueblo que está reconociendo, sabe, este campesino que nació en el barrio El Carmen, hoy para mí es un honor estar en este prestigioso noticiero. ¿Qué elementos materiales probatorios tiene la Fiscalía General de la Nación para implicarla en este hecho delictivo? Bueno, como tal, la Fiscalía corrió traslado de unos elementos, los cuales la defensa técnica, con sus probanzas, y una vez se ciña ese debate probatorio, logrará demostrar la libertad e inocencia, corrijo de mi representada, para que así obtengamos un fallo absolutorio en derecho de mi representada y podamos cerrar con broche de oro este expediente, Yulier. Tenemos la certeza y con los elementos materiales que vamos a aportar una vez se inicie la audiencia preparatoria, tenemos la certeza que vamos a sacar avante este proceso y conseguiremos la absolución y la libertad total de mi representada. El hecho se registró en la mañana del 30 de abril de 2023 en Valledupar, en el marco del Festival de la Leyenda Vallenata. Cinco asaltantes robaron un vehículo de la Brinks, empresa estadounidense de protección y seguridad privada, que a través de sus vehículos custodia grandes sumas de dinero. Personas armadas ingresaron al vehículo y secuestraron a sus ocupantes. Sin embargo, la policía actuó rápidamente y emprendieron la persecución. Los delincuentes armados, una vez hurtaron el carro cargado de dinero, se fugaron por la vía que conduce hacia el departamento de La Guajira, pero no contaban con que un numeroso grupo de uniformados los seguían de cerca. Entre ellos, miembros del gaula de la policía del departamento del Cesar. El vehículo fue interceptado en el kilómetro 3 frente al colegio Windsor School, vía La Guajira, en donde el personal del gaula de la policía hace las maniobras necesarias para detener el vehículo, logrando la captura de tres personas y la liberación de dos empleados de la multinacional Brinks. El tiroteo, que se escuchó en parte del municipio, terminó luego de que los delincuentes tuvieran que detener el vehículo ante la imposibilidad de moverlo, pues las autoridades pincharon sus ruedas. En ese momento, los patrulleros rodearon el vehículo y dispararon nuevamente para persuadir a los hombres que se encontraban dentro del carro de valores. Los presuntos responsables identificados como Shirley Naibet Clavijo Alvarado, Daisy Lilibet Nieves Villalobos, Federico Guillermo Gebauer Cañas, Leandro Luis Arguelles Vergara, trabajador de la empresa Brinks, y Pedro Luis Ospina, conductor del vehículo, pretendían robar 1.672 millones de pesos que transportaba el vehículo. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos diagonal 21, número 2840 Valle Dupar. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmacayj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. ¡Gol!